Pequeñas biografías de grandes personajes. César Chávez. Escrito por Joan Stoltman. Traducido por Ana María García y con permiso por Gareth Stevens Publishing. Una infancia difícil. De origen mexicano-americano, César Chávez nació en 1927 en Arizona. Sus padres eran dueños de una granja y una tienda, pero cuando César cumplió 11 años, todo cambió. Su familia, como muchas otras familias, perdió sus tierras debido a la Gran Depresión. César y su familia se convirtieron en trabajadores migrantes, es decir, se trasladaban de pueblo en pueblo como trabajadores agrícolas. Trabajaban todos los días desde las 3 de la mañana hasta el anochecer. No había descansos, tampoco baños, ni tan siquiera agua potable. Además, les pagaban muy poco. A César le dolía la espalda por agacharse todo el día para recoger frutas y verduras. Familias como la de César vivían en chozas, tiendas de campaña, autos o a la intemperie, al aire libre. No tenían calefacción ni agua corriente. No había leyes que protegieran a los trabajadores, por lo que algunos granjeros se aprovechaban de ellos. Tiempo de cambio Su infancia le enseñó que había muchas cosas que cambiar. De joven, leyó libros de pacifistas como Mahatma Gandhi, el Dr. Martin Luther King Jr., y San Francisco de Asís. De estos hombres amantes de la paz, aprendió que el cambio era posible. En 1962, César creó un sindicato para luchar por mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores migrantes del campo. Para que entendieran cómo podía ayudarlos un sindicato, se convirtió en trabajador migrante una vez más. De esta manera, César y sus compañeros podían hablar mientras trabajaban. ¿Qué hizo su sindicato? El sindicato solo utilizaba métodos pacíficos para manifestarse. Los sindicalistas organizaban marchas y protestas, portando pancartas con los cambios que querían. César les enseñó a mantenerse firmes y a no recurrir ni a la violencia ni a los gritos. Aún así, fue encarcelado varias veces por sus acciones. El sindicato de César organizó huelgas y boycotts, lo que costaba dinero a los agricultores. Durante una huelga, los trabajadores se niegan a trabajar hasta que se realicen ciertos cambios. Muchas personas se unieron a la causa haciendo boycotts, es decir, negándose a comprar determinados alimentos hasta que se tratara mejor a los trabajadores. Cuando murió en 1993, más de 40,000 personas participaron en una marcha para mostrar su respeto hacia este líder pacifista. Los esfuerzos de César condujeron a leyes a favor de los trabajadores migrantes. César cambió la vida en las fábricas, tiendas y otros empleos. Enseñó a los trabajadores de todas partes a hacer oír sus voces. El mundo es un lugar mejor gracias a César Chávez. Gracias. 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 Gracias.